¿Qué son los créditos reembolsables y no reembolsables? Hay dos tipos de créditos fiscales. Un crédito fiscal no reembolsable significa que obtiene un reembolso sólo hasta el monto de la deuda. Paga lo que debe. Un crédito fiscal reembolsable se puede pagar al contribuyente incluso si no tiene una obligación tributaria. Por ejemplo, si un contribuyente debe mil dólares en impuestos federales sobre la renta en 2020, él tiene un crédito fiscal reembolsable de tres mil. Se le pueden pagar dos mil adicionales en forma de reembolso de impuestos. El crédito no reembolsable es diferente. Un crédito no reembolsable significa esencialmente que el crédito no se puede usar para aumentar su reembolso en la declaración de impuestos o para crear un reembolso de impuestos cuando aún no lo hubiera tenido. En otras palabras, sus ahorros no pueden exceder la cantidad de impuestos que adeuda. Si un crédito no reembolsable es de 600 dólares y usted le debe al IRS 200, los 400 restantes no incrementarán su reembolso. Una pregunta muy esencial. Estoy reclamando el crédito fiscal por energía, pero mi reembolso no aumenta. El crédito fiscal por energía no es un crédito reembolsable que daría lugar a que usted reciba dinero. El crédito de energía es un crédito no reembolsable que sólo puede deducir el impuesto que adeuda a cero. No recibirá un reembolso por el monto de crédito restante. Algunos créditos, como un crédito por tener una bomba de calor, por ejemplo, un techo, ventanas, pueden trasladarse al próximo año fiscal. Si usted no tiene obligación tributaria en este, probablemente en el próximo sí, y ahí lo podrá deducir. Muchas gracias. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.